Hola, mi nombre es Mario Alberto Mata Vázquez, soy médico pediatra y soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Qué es un pediatra? te preguntarás. Nosotros somos las personas encargadas de la atención de todos los pacientes de la edad pediátrica que comprenden del recién nacido hasta la etapa de la adolescencia. Nos encargamos del diagnóstico, abordaje y tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas de nuestros pacientes. Además de asegurarnos de que tengan un adecuado desarrollo por el paso de sus distintas etapas. Paciencia, carisma e inteligencia son las palabras que nos definen. Actualmente formo parte de uno de los mejores grupos pediátricos de León, Especialidades Pediatricas Campestre, en donde además tenemos la fortuna de contar con instalaciones adecuadas para tus pequeños, en donde aparte de venir a consulta, estoy seguro se divertirán. Los espero en Consultorio 404C, Torra 3 de Médica Campestre.